Música Estamos muy contentos Estamos entusiasmados realmente No solo yo Los que están más entusiasmados Son la gente que trabaja acá Y eso está bueno Eso está bueno porque La verdad que, digamos Es lindo trabajar con gente que está contenta Cuando caigo voy a decir Mirá donde nos metimos Vos fíjate Incluso los patrones También Están, viste Que no creen lo que les está pasando También Que eso está muy bueno Porque Como que la arrancada, viste Era como que Vos decís esto irá a arrancar No irá a arrancar Viste como que Viste por ahí Como que dudás Venimos de Lejos De pensar Que en algún momento Íbamos a llegar A estar Trabajando Con robot Esto no es que Los robot Hoy están sacando Lo que es parte laboral No le sacan laburo a nadie Sino Es una cosa Importante Donde uno Hasta que no la labura No te das cuenta De la importancia Que es Más A los que queremos A los que queremos Las vacas Queremos verlas bien Hoy Tenemos vacas acá Que le hemos visto Dar en tres ordenes 84 litros de leche 80 78 Y La verdad Que Estoy entusiasmado Me provoca Día a día Es un Es un desafío Que uno tiene Yo quiero Producir Mucha leche No solo como No soy productor Soy tambero Pero Me gusta producir leche Y quiero ver Que las vacas Expresen Todo lo que tiene Y bueno Y uno acá Lo puede Lo puede lograr Yo creo que Las cosas hay que hacerlas Y que Y que alguien Las tiene que hacer Digamos Esto no es un proyecto Que yo considere Que fue exclusivamente nuestro Yo en esto Estoy involucrando A muchos colegas Muchos amigos A los cuales Yo les he preguntado Constantemente Que pensaban Y todos me dieron la opinión Y está buenísimo Porque me dieron opiniones A favor Y opiniones en contra A mi no me pesa ser Este Digamos Un empresario argentino Yo Digamos Estoy contento De hacerlo acá Y bueno Y en la medida Que nosotros podamos Vamos a seguir haciendo Cosas como esta Porque me parece Que son cosas interesantes Que Que inclusive Le dan valor agregado A la producción Y también Digamos Y también Es un desafío Le metimos ficha Nomás ¿Qué va a ser? Como es Le hemos metido ficha En tantas cosas Y te vas día a día Mirando Y viendo Que sí 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 Viste Como que lo pudimos lograr El crecimiento Imparte De la responsabilidad Que No Y porque Trabajas Porque andas a caballo No podés manejar un robo Si esto no tiene ningún secreto A los que nos gusta O a quien no le gustaría decir Puedo manejar un robo Sí Cualquiera Yo creo que Como inseminar Todos podemos inseminar Después Va a impartir de vos Las ganas que le ponga ¡Suscríbete al canal!